Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja. Primera quincena de febrero, en este caso te tocó a vos. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja holograma Ryder White en los cercanos mayores para ver la energía predominante de cada respuesta. Completamos con baraja Ryder White Rosa Cruz completa y sacamos dos consejos del tarot de Osho Zen. Bien, te recomiendo Leo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés más data. Si tú sos luna y ascendente, sos Leo, claramente este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí a algún amigo que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Ok, Leo? ¿Qué siente? Bueno, sacamos otra más. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Bien, vamos a sacar dos yoséns. La armonía. Y la voz interior. ¡Ay, qué hermoso consejo! Bien, Leo, comencemos con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, Leo, me sale el arcano mayor del diablo. Me sale dos cartas importantes muy invertidas, que son la diez de oro y la estrella. Y la reina de bastos. A ver, esta persona, mirá, porque miro un poco el tema de la mente, te puedo decir, que siente una confusión muy grande consigo misma. Porque, por un lado, se siente traicionada, traicionado. Pero es una traición, no sé si está consumada, porque es más mental. De que las cosas para él o para ella fueron así. Se sintió traicionada, traicionado. Un corazón que sigue triste. Y bueno, claramente habla sobre haber perdido la fe en cuanto a las emociones. Como que no quiere vulnerarse. No lo quiere. Habla mucho también si es una relación que terminó hace mucho tiempo. Que no dejó un buen sabor. Y se quedó como, uy, si hubiese hecho más. Quizás las cosas hubiesen sido diferentes. Me rendí muy rápido, quizás. Son cosas que se me vienen de acuerdo a las cartas que salieron. Y bueno, es una persona que cuando dio, realmente dio con amor. Eso está claro. En cuanto a los pensamientos, me sale lo que es la templanza. Que habla mucho sobre la comunicación. Sobre fluir ante las ganas de hablar con alguien. Después me sale el seis de copas. Que habla de la sentimiento de pareja ideal. De que quiere otorgarte el corazón. Piensa por momentos qué bueno sería realmente volver a enamorarse. Pero queda todo en el pensamiento. No en la acción. Porque creo que también es como un cóctel de recuerdos. Buenos y malos. Y cuando vienen recuerdos malos, esto, chao, desvanece. También se ve muchas ganas de sentir amor. Pero como el que sintió con vos. Es como que fue como el más importante. Y que por más que ya estuvo con otras personas, quizás, esa, no sé, fuego, así, no lo tuvo más con nadie. Como que nunca más pudo entregarse un 100%, podría decirse. Los signos involucrados que veo fuerte, Leo, Leo a full. O sea que hubo un mensaje, es una lectura espejo. O bueno, o eran Leo, Leo. En definitiva, fuerza, Leo. Aries, Capricornio, Virgo, Sagitario. Cáncer. Bueno, igualmente con que seas del signo ya aplica un 100% en vos. En definitiva, esta persona mentalmente te recuerda como un ideal. Pero con el corazón decidió ir a otro camino o no volverse a vulnerar más. Como que quedó shockeado. Fue algo fuerte. Y bueno, estás en sus pensamientos, está súper claro. Si es algo que pasó hace poquito a poquito, yo diría que mejor mantener distancia. Para no generar discusiones, para enfriar un poco esas ideas llenas de emotividad. Acciones a futuro, Leo. El emperador, dos veces. Es la carta que representa esas acciones por completo. dándole la única interpretación que puedo darle, que es egoísmo puro. Egocentricidad. Emperador sentado en su trono con la bandera de la decisión la tengo yo. La razón lo tengo yo. Yo, yo, yo y yo. Por eso es una lectura muy Leo también, eh. Ojo. Está claro. Caballo de bastos. Si esta persona llega a saber que tiene una oportunidad. Yo creo que se va a mandar con toda. Pero también de tu parte es como que se ve una pared de 100.000 kilos, digamos. O sea, es claro que es un tema de, bueno, a ver, si tiene que pasar algo va a ser porque vos te moves. Porque yo no me voy a tirar a la pileta sin agua. Pensamiento del emperador, está claro. Carta soy yo, Zen, Leo. La voz interior y la armonía. Bueno. ¿Qué pasa con estas cartas? Es como que esta persona siguió adelante con su vida, pero ahí está el pajarito encima de su cabeza diciéndole, volvé. Prácticamente. Y la carta de la armonía habla de un pensamiento de que ahora ya las cosas son diferentes y que pueden llegar a tener una armonía entre los dos. Así que, bueno, creo que esto se aplica a una relación que fue hace muchos, muchos años. Si es algo muy reciente, como dije, mejor cautela. Preferible no ver a una persona por, no sé, dos semanas a que todos los días discusiones. Bueno, Leo, contame si conectaste conmigo, dejame debajo del video tu opinión. Mientras que sea con respeto, claramente lo dejo en el chat. Contame qué te pareció. No sé qué decirte, más que tengas paciencia, que si el universo lo dispone, así será. Y estoy viendo que, bueno, hay cartas muy positivas y esto anhelo del corazón. Es muy probable que esto se dé. Vamos a ver qué sale en la quincena que viene, Leo. Compartí este video a algún amigo o amiga. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame ese apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de febrero. Beso grande a todos.